bienvenidos a este canal de filosofía teología y la visión franciscana del hombre y de la vida nos invito a que veamos el tema la oración cuando dios parece callar que difícil seguir orando cuando sentimos que dios nos ha abandonado cuando pensamos que dios no se preocupa por nosotros que dios nos deja por eso al poner en los laudes de una mañana el salmo 76 la liturgia quiere recordarnos que el inicio de la jornada no siempre es luminoso a veces nos sentimos tristes a veces pensamos que no tiene sentido seguir orando porque es como si dios no se interesara por nosotros pero sabemos que no es así así como surgen días tenebrosos en los que el cielo se cubre de nubes y amanece con la amenaza con la tempestad y amanece nublado así nuestra vida experimenta jornadas densas de lágrimas y miedo de tristeza de angustia de desesperación en los que decimos nadie se preocupa por mí estoy abandonado a mi suerte en el mundo por eso ya en la aurora la oración se convierte en lamento súplica invocación de ayuda nuestro salmo este salmo 76 es precisamente una súplica que se eleva a dios con insistencia animada por la confianza es más por la certeza en la intervención divina para el salmista de hecho el señor no es un emperador impasible alejado en sus cielos luminosos indiferente a nuestras vicisitudes de esta impresión que en ocasiones nos atenaza el corazón surgen interrogantes tan amargos que ponen en crisis la fe ha desmentido dios su amor y su elección ha olvidado el pasado en el que nos apoya y hacía felices como veremos estas preguntas serán disipadas por una renovada confianza en dios redentor y salvador sigamos entonces el desarrollo de esta oración que comienza con un tono dramático en la angustia y que después poco a poco se abre a la serenidad y la esperanza en primer lugar ante nosotros se presenta la lamentación sobre el triste presente y sobre el silencio de dios en los versículos 2 al 11 se trata de un grito de ayuda que es lanzado a un cielo aparentemente mudo las manos se elevan en la súplica el corazón desfallece por el desaliento en el insomnio de la noche entre lágrimas y oraciones un canto vuelve al corazón como un refrán desconsolado salta continuamente en lo profundo del alma cuando el dolor llega al colmo y se querría alejar el cáliz del sufrimiento como bien dice mateo en el capítulo 26 versículo 39 las palabras estallan y se convierten en una pregunta lacerante como antes decía en el salmo 76 en los versículos 8 al 11 este grito interpela al misterio de dios y de su silencio el salmista se pregunta por qué le rechaza el señor por qué ha cambiado su rostro y su actuar olvidando el amor la promesa de salvación y la ternura misericordiosa la diestra del altísimo que había hecho los prodigios salvadores del éxodo parece ahora paralizada el versículo 11 es un auténtico tormento que pone en crisis la fe de quien reza qué sentido tiene rezar si me siento solo y abandonado dice la gente en su angustia y desesperación si así fuera dios sería irreconocible se convertiría en un ser cruel en una presencia como la de los ídolos que no pueden salvar pues son incapaces indiferentes impotentes en estos versículos de la primera parte del salmo 76 está todo el programa de la fe en el tiempo de la prueba y del silencio de dios pero hay motivos de esperanza es lo que emerge de la segunda parte de la súplica que encontramos en los versículos 12 al 21 parecida a un himno destinado a confirmar valientemente la propia fe incluso en el día tenebroso del dolor es un canto a la salvación actuada en el pasado que tuvo su epifanía de luz en la creación y en la liberación de la esclavitud de egipto el presente amargo se ilumina con la experiencia salvadora del pasado que es una semilla colocada en la historia no ha muerto solo ha sido enterrada para germinar después el salmista recurre por tanto a un importante concepto bíblico el del memorial que no es solo una vaga memoria consoladora sino certeza de una acción divina que no desfallecerá recuerdo las proezas del señor si recuerdo tus antiguos portentos el versículo 12 de este salmo 76 profesar la fe en las obras de la salvación del pasado lleva a la fe en lo que el señor es constantemente y por tanto también en el presente Dios mío tus caminos son santos tú eres el único Dios que haces maravillas dicen los versículos 14 al 15 de este modo el presente que parecía sin salida y sin luz es iluminado por la fe en Dios y se abre la esperanza para apoyar esta fe el salmista cita probablemente un himno más antiguo cantado quizá en la liturgia del templo de Sion en los versículos 17 al 20 es una estupenda teofanía en la que el señor entra entra en el escenario de la historia trastocando la naturaleza y en particular las aguas símbolo del caos del mal y del sufrimiento es bellísima la imagen del camino de Dios sobre las aguas signo de su triunfo sobre las fuerzas negativas tú te abriste camino por las aguas un vado por las aguas caudalosas y no quedaba rastro de tus huellas dice el versículo 20 el pensamiento nos lleva a Cristo que camina sobre las aguas símbolo elocuente de la victoria sobre el mal al recordar al final que Dios guió como a un rebaño a su pueblo por la mano de Moisés y de Aarón en el versículo 21 el salmo nos lleva implícitamente a una certeza Dios regresará para llevarnos a la salvación su mano poderosa e invisible estará con nosotros a través de la mano visible de los pastores y de los guías por él constituidos el salmo que se abrió como o mejor dicho con un grito de dolor suscita al final sentimientos de fe y de esperanza en el gran pastor de nuestras almas Jesucristo el Señor como bien lo dice la carta a los hebreos en el capítulo 13 versículo 20 y la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 25 pero ahora escuchemos y meditemos la suavidad de la palabra de Dios en este salmo 76 en voz alta clamo a Dios en voz alta para que me escuche busqué al Señor en el momento de la prueba de noche sin descanso hacia él tendí mi mano y mi alma se negó a ser consolada no me acuerdo de Dios sin que no gima si medito una duda acosa mi espíritu no me permite dormir me perturbo y me faltan las palabras es que pienso en los días de otra hora en los tiempos antiguos y me acuerdo y por la noche mi corazón se atormenta medito y mi espíritu se interroga nos rechazará Dios para siempre y no reabrirá el tiempo de sus favores ha clasurado su gracia para siempre y encerrado su palabra para el futuro se ha olvidado Dios de su compasión o la cólera ha cerrado sus entrañas y me dije lo que me traspasa es que ha cambiado la diestra del Altísimo recuerdo las hazañas del Señor recuerdo tus milagros de otros tiempos en tus obras medito una a una y pienso en tus hazañas oh Dios en tus obras todo es santo que Dios es tan grande como nuestro Dios tú eres el Dios que hace maravillas tú demuestras tu fuerza entre los pueblos por tu brazo a tu pueblo rescataste a los hijos de Jacob y de José oh Dios las aguas te vieron te vieron y se estremecieron hasta sus honduras enmudecieron las nubes descargaron aguaceros las nubes hicieron oír su voz mientras tus flechas se remolinaban se oía de tu trueno el retumbar tus relápagos en el mundo iluminaban la tierra se asombraba y se estremecía tu camino cruzaba por el mar por aguas profundas corrían tus senderos y nadie supo dar cuenta de tus huellas tú guiabas a tu pueblo a tu rebaño por la mano de Moisés y de Aarón hasta aquí con este tema agradezco a la persona que nos ha apoyado en la lectura del salmo que es palabra de Dios nos vemos en la siguiente sesión y noticia veritatis proficere pax et bonum en la lectura del salmo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.